como están hermosas bienvenidas a un nuevo tutorial en esta oportunidad vamos a aprender a pintar una carita para una fofucha fofu pluma llavero o lo que ustedes puedan necesitar pero de una galleta de jengibre en esta oportunidad vamos a elaborar dicha dicho rostro en una esfera de 15 centímetros de circunferencia esa es la que voy a utilizar para la foto chita que vamos a realizar en en estos tutoriales teniendo nuestra nuestra esfera de 15 centímetros 15 puntos 15 centímetros 15.8 miren vamos a tomar foamy café o foamy camel o foamy color piel que tenga un tono suave preferiblemente para simular lo que vendría siendo nuestra nuestra fofuchita de jengibre déjenme saco acá mis retazos de foamy voy a trabajar en un modo sencillo y práctico no voy a hacer ningún tallado en la cara todo va a ser en cuestión de pintado entonces vean un retazo de aproximadamente 10 por 10 centímetros lo suficiente como para borrar para forrar nuestra esfera la coloco en mi plancha y vamos acá termoformando con dichos retazos por los dos lados una vez que tenemos así vean voy a aplicar acá mi silicón para completar así termoformado voy a pegar y luego voy a proceder a calentar la otra parte del foamy y forramos la parte de delante de atrás acá como no tenemos un tallado cualquiera de los dos lados les puede servir para para el pintado del rostro vean retiramos el excedente a la mitad quedó el forrado he utilizado como base para termoformar una pintura miren y ahora procedo a calentar mi otro retazo no lo coloque mucho a la plancha ya que cuando un foamy está muy muy caliente tiende a romperse cuando estamos termoformando o bien cuando ejerzan presión al tallado de de la esfera también miren con mucho cuidado para que no se les rompa primero ajusto a la esfera hasta donde quiero forrar cuando ella ha enfriado y ha tomado la forma entonces allí es donde yo procedo a aplicar el pega y luego a retirar esa manera es la que más me acomodo yo pero ustedes pueden forrar según su técnica según haya aprendido o como ustedes se sientan pues más cómodos verdad sigo por acá aplicando no es exagerado quizás lo que tenga en la punta lo que es nuestra pistolita vean ahora sí voy a retirar también el excedente sigo tallando por acá miren para que me queden bien bien prolijo bien bien forradito si ustedes lo desean pero solamente si lo desean le pueden colocar una tirita mágica por todo el rededor para que forre aquí la unión de los dos foaming en esta ocasión no lo voy a hacer porque veo que quedó justo quedó muy bonito y pues no hay necesidad miren me quedó excelente voy a proceder ahora entonces al pintado estoy desconectando mi plancha y antes que se enfríe voy a colocar en el calorcito para que se me vaya termo formando el circulito que vendría haciendo su nariz miren no se preocupen que todo va a ir en los moldes acá está la naricita la coloco en la plancha para que tome el volumen respectivo si tienen un acocador o tienen un pincel de mango grueso con ese también ustedes pueden darle volumen a su piecita en esta oportunidad voy a utilizar este acocador vean la parte más pequeña y acá voy a darle profundidad a mi pieza de esta forma entonces yo ya tengo mi mi naricita previamente elaborada porque si se fijan es nada más un botoncito bueno voy entonces ahora acá bueno esta parte me gusta más porque está como más más grandecita me parece entonces vamos aquí voy a darle un difuminado a esta a esta cabecita miren con este color oro 060 de la marca que pueden ver en pantalla o la que ustedes puedan conseguir en las tiendas de mercería con un trapito húmedo voy a aplicar pintura por donde está la unión de los dos de las dos tapitas vean sobre todo allí sobre todo allí miren vamos a darle el difuminado con este color esta pintura es como traslúcida no me queda manchada pero si me queda un brillito transparente algo así queda por eso es una belleza y a mi me encanta pero si ustedes tienen café también pueden darle con café o bien darle un difuminado con blanco o con color naranja este foamy es bien oscuro este café pero si ustedes usan camel que es más claro o o salmón o o un tono de café más clarito les vendría muy bien lo del termoformado o lo del difuminado verdad bueno ya que tenemos así miren vamos ahora a diseñarle lo que vendría siendo la posición de los ojos voy a utilizar un pincel algo pequeño pintura blanca vamos a empezar por allí y una vez que ubiquemos los ojos entonces procederemos a lo que es la boca miren más o menos aquí es la mitad de mi esfera y por ahí imaginariamente me voy haciendo la idea de que vendrían estando mis ojitos aquí así vean y aquí es el diseñito que nosotros también querramos darle chicas entonces vean yo quiero que venga algo así miren con pancita de este lado con una bajadita acá porque le voy a hacer le voy a pintar lo que vendría siendo su párpado acá vendría en una forma de DC y todo con cuerda entonces así le voy a hacer el diseñito en este caso a mi ojito si se fijan lo hago a pulso si a ustedes les hace bien hacerlo con un molde antes pues también solamente que si ustedes practican pueden mejorar estas técnicas entonces por eso les aconsejo que mejor lo intenten a mano bien aquí así voy rellenando luego que tengo la silueta nada más relleno así a mi me encantan los los diseños de rostros con ojos bien grandes chicas por eso por eso ven que mi basecita lo he dejado así vean acá tienen que quedarme a la misma altura la misma proporción los mismos las mismas vueltecitas ustedes ahí vayan calculando miren a la misma altura todo quizás acá no le vean mucho mucho gracia pero en la medida que lo vayamos haciendo ahí le vamos a ir sacando su rostro miren si ya tengo lo que vendrían siendo mis ojitos acá le voy a dar dos o tres capitas más de blanco una vez que haya secado bueno vamos a proceder a la boca y lo voy a hacer con pintura negra acá voy a utilizar mi pincel liner para diseñar primero y luego lo relleno entonces miren primero voy a comenzar haciendo unas pequeñas aquí en los laterales que vendrían simulándole los cachetitos así sé hasta qué altura va a estar mi boquita o lo largo aquí voy haciendo unas vueltecitas para diseñarle lo que vendría siendo su sonrisa así en la parte del centro aquí donde he dejado esta 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 vueltecita la voy a hacer pero para abajo así voy a definirla mejor y ya que la tengo como quiero entonces vean vamos ahora rellenando relleno relleno y aquí entre más abierta queda la boquita pues la sonrisa queda más más expresiva aparte que lleva la lengüita entonces acá esto del negro se va a reducir cuando le diseñemos su lengua acá se me pasó el pincel miren solo lo vuelvo a corregir y listo este diseñito de sonrisa o de boquita o expresión en su boquita es el que yo he dejado para nuestros personajes acá en donde está el final o la vueltecita de la boca miren voy a hacerle una como un destellito en negro vendría siendo como su barbita y que más le podemos hacer acá bueno voy a esperar a que esto se ore miren aquí en medio iría lo de su naricita y por ahí necesito que el color blanco esté más más definido para hacerle el resto de sus de su pintado déjenme acá ver si puedo darle otra manita de color blanco si tienen una pistola de calor o cerca del ventilador pues mejor para que esto avance más rápido chicas en un personaje si yo lo quiero terminar a tiempo pues yo trabajo primero el pintado del rostro siempre siempre ya que nos lleva mucho tiempo dependiendo también de las pinturas que utilizamos verdad para lo que son los acabados miren acá ya se va a notar un poco más la base en blanco a medida que cada capa se va secando listo miren si queda grande no importa recuerden que entre entre más grandes son más expresivos nuestros nuestros ojitos vamos a colocarlo acá cerca del ventilador para que tome un poco de de que me seque un tantito más porque en este videito nada más estamos diseñando los ojitos miren acá le voy a hacer esta vueltecita que vendría siendo la simulación de de mi párpado le voy a hacer unas líneas o un delineado grueso en lo que va de el ojito en la parte de abajo también le vamos a hacer estas vueltecitas como si fueran nuestros cachetitos y luego le damos un par de toquecitos pues de luz los ojitos de que tengo acá de muestra es para hacer nuestra jengibre hembra vamos a hacer prácticamente la parejita entonces acá ella le he sacado bastante lo que es el diseño de las cejas le he dado rosado en los pómulos y va a llevar un chonguito o un moñito en el caso de él va a llevar un un gorro de cocinero así que chicas no se pierdan los tutoriales que se van a estar compartiendo sobre este personaje porque viene bien cargado viene el pintado de los ojos lo que viene siendo su vestuario y también todo tipo de detalle con respecto al personaje no se los vayan a perder si aún no siguen mi canal de youtube yo les les pido que puedan plecar por acá la la campanita de seguir de notificaciones si no siguen mi página también artística cel tutoriales les pido que la sigan y tenemos tiktok tenemos instagram estamos en todas las redes sociales también las invito para que puedan pasar por cada una de las de nuestros enlaces que quedan en la descripción de los videos para que puedan estar informados para que puedan ver nuestros proyectos nuestros trabajos realizados en lo que es la página en cada una de nuestras redes sociales miren el cotono blanco perdón el tono negro ya prácticamente ha secado en la primera capa no necesito darle otra capa en negro y aquí le voy a aprovechar vean en el destellito que hicimos en la parte de abajo le voy a dar un destellito en rojo solamente para darle un toquecito chicas de gracia acá voy a dibujarle la lengua que es como si fuera una M primero hago el diseñito y luego hago todo lo que es el relleno si le dibujan muy bien su lenguita pues mejor para que se puedan notar todos los detalles del proyecto vamos a procurar que queden así dulces atractivos bonitos agradable a los ojos miren chicas así acá con pintura blanca le vamos a hacer unos destellitos miren por la parte superior de acá arriba también por la parte de estas vueltecitas que tiene por acá y también por la parte de abajo de acá donde simula lo de la barbita así veo que el tono en blanco de los ojos pues es el que el que puedo llegar a utilizar o me viene a bien entonces vean voy a tomar mi pintura negra vamos a dejar de ladito esto estos colores y nos vamos con el negro voy a irle definiendo el delineado de los ojos entonces vean voy a empezar haciendo unos arcos por debajo acá miren del ojito así que termine en punta porque acá ustedes también van a sacar dos o tres hebritas vean lo mismo de este otro lado que termine en punta y por acá jalamos la pintura y nos quedan así miren como las arruguitas cuando ellos se sonríen bien ahora vamos a delinear el ojo por ejemplo acá está la pancita que les comentaba pancita de este lado pues lo hacemos así y en la parte de arriba vamos a simularle su párpado entonces vean vamos así como una C invertida solo que para arriba y sacamos las cejas entonces miren así me ha quedado el delineado del ojito en este caso él es el el jengibre hombrecito macho entonces no lleva como que mucho de lo que lleva la nena lo mismo por acá comiencen por donde ustedes se les haga más fácil miren así le hacemos las pestañas subimos más acá acá le dibujamos la pancita perdón la pancita va bien gruesa la línea de aquí en medio vean bien gruesa se me dañó por acá pero miren nada que no pueda corregir y nada que no pueda igualar listo ahora le vamos a dar por este otro lado del ojo así y listo acá tenemos entonces nuestros nuestros ojitos las cejitas de él son bien chiquiticas así es un varoncito no tiene que ser mucho entonces la lleva así listo para darle un poco de color o de un poquito más de piquete al personaje miren le voy a hacer unas pequeñas rayitas en rojo acá así y lo voy a hacer antes de colocarle el color blanco porque ahora con blanco le vamos a dar lucecitas miren así también y así allí también le vamos a dar por la parte de arriba de las pestañas unos pequeños toques de luz vamos a dejarlo por acá y vamos a buscar nuestro rubor aunque sea un caballerito miren siempre es bueno dejarle ruborizada la carita para que esos colores vayan ahí combinando levantándosele verdad y vamos acá en rojo o en rosa pues yo tengo acá en rosa más o menos miren le voy le voy aplicando ruborcito si se les dificulta con la brochita entonces le dan con su yema de dedo miren que a mí se me viene mejor con la yema del dedo ni mucho ni tampoco así ahora voy a tomar mi pintapunto el revés de un pincel y le voy a hacer pecas entonces acá le voy a colocar tres y tres si ustedes se fijaron está teniendo la misma vista que nuestro carita demuestra ve estoy haciendo la mayoría de los detallitos para que no haya ni diferencia para que ustedes puedan hacerla reproducirla las veces que quieran ya sean para los caballeritos o para las las damitas entonces ahora voy a tomar pintura en este caso azul le voy a hacer el iris en color azul a ella se los hice en cafecito claro entonces a él se la voy a hacer en azul y acá nada más es si miren tomar su pintura un pincelito un pincelito de muchas de pequeño pero con muchas cerdas y vamos a llevar la pintura miren así primero dibujo una C y luego voy rellenando hacia el centro de esta forma aquí me gusta más cuando lleva azul chicas los ojitos cuando los dibujamos o los pintamos en colores diferentes me gustan más miren me gusta más el azul que el cafecito pero igual quería traerles la idea ustedes decidan si lo quieren en verde en amarillitos y por ahí miren lo mismo por acá el ojito primero una C la dibujo de lado a lado y luego voy acá rellenando relleno relleno siguiendo la siluetita del ojo sin dañar el delineado que ya hicimos lo pueden hacer antes del delineado si quieren bueno yo me acomodo de cualquiera de las formas por lo cual se los los hago así miren tiene que quedar el mismo diseño lo mismo el mismo tamaño así que les aconsejo que lo hagan despacio ustedes bueno yo considero que este azul así con el intenso que tiene ya está entonces miren voy a delinearlo para todo esto ustedes tienen que esperar que seque yo pues no no me afecta entonces vean estoy delineando lo azul para que todo vaya secando de una vez miren aquí voy a colocarlo un tantito al ventilador para que se pueda tomar aire y que seque ya lo que nos quedaría es darle lo de las luces miren que yo lo he hecho con tres puntos unos más grande que otros y en el puntito grande lo he hecho con el revés de un pincel y los otros más pequeños los he hecho con pintapunto o bien con con un palito de madera la parte más afilada listo mientras seca lo azul un poquito más miren podemos ya irle colocando lo que vendría siendo su nariz acá yo coloco una gotita bien grande de silicón aquí en el medio de mis dos ojitos porque porque al endurar me va a dar el volumen que ocupo en la naricita miren aunque está acocada queda hueca por dentro pero cuando tiene el silicón le ayuda para que se vuelva más fuertecito miren acá ya le pegué su naricita entonces se me va viendo pues así voy a esperar que oree un poquito más lo azul para hacerle los destellitos mientras chicas miren voy a irle trabajando lo que vendría siendo el glaseado y como yo hice el glaseado he tomado una tira de un centímetro si ustedes se fijan y lo pueden hacer de una o lo pueden hacer así como yo lo hice saqué primero la tira y luego con estas tijeras que son de diseño miren chicas acá en el borde le voy a ir haciendo el corte prácticamente la tirita va a venir quedando como de medio centímetro voy a dejar acá cerca el ventilador a la esferita para que le de aire y que me permita secar entonces vean con la tijera yo le voy acá a dar diseño puede ser con eh con zig zag con a mano lo pueden hacer con hay de diferentes modelos de esto de de la tijera de diseño entonces vean acá vamos a adelgazar igualmente la tira adelgazarla miren estirando con cuidado que no quede tan 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 gruesa y así de delgada es que ustedes la van a ir pegando sobre el rostro voy a mostrarles como en el caso de de él ustedes pueden colocarlo por como la tira mágica de la misma del mismo personaje miren porque viene colocado como ustedes quieran ahora que si el glaseado de del cuerpo de la carita pueden hacer así en el caso mío yo lo hice de esta forma como si fuera un como una especie de gorrita entonces vean empecé pegando desde la parte de atrás así voy a ir pegando aquí así y yo misma le fui dando cierto eh vueltecita o cierto diseñito al momento de irlo pegando o sea vueltecitas vean aquí yo lo voy acomodando para que tome cierto diseñito miren me va cubriendo el rostro y me va quedando bonito a él yo le voy a hacer un gorrito de cocinero a ella le voy a hacer un lacito o un moño en el próximo tutorial ustedes podrán ver cómo se elabora lo que es el gorrito de cocinero de nuestra galletita de jengibre jengibre y acá le voy a dejar cómo fue que realicé el moñito de nuestra fofuchita porque no lleva mucho mucho idea entonces miren así le coloque mi glaseado así lo quiero yo porque va a llevar un gorrito de cocinero entonces no quiero que me tome mucho espacio no se me vea muy engorroso voy acá a colocarlo sobre una pintura y ahora sí miren le voy a hacer el pintado de los destellos para dar por concluida el pintado de esta carita voy a utilizar pintura blanca el revés de un pincel miren así que es bien gruesecito este es más grande inclusive de mi pintapuntos por eso es que lo utilizo hermoso y acá voy a miren a aplicarlo y si es posible a expanderlo para para que se haga más grandecito este círculo acá le voy a colocar el del otro ojo así y allí voy a utilizar mi antes de hacerle los próximos destellitos voy a utilizar mi eh mi line panel para hacerle eh un bordecito un delineado una orillita a ese punto negro perdón a ese punto blanco miren entonces esto vendría vendría así le voy a hacer el borde así de esta forma ahora le hago el del otro lado esto se hace con pintura negra acá le voy a volver a dar para definirlo entonces nos van quedando así voy a utilizar pintura blanca miren esto no se lo hice al otro rostro pero vean ustedes pueden ir haciendo unas líneas muy finitas con pintura blanca en todo este color azul ve para definirle o elaborarle más detalles a los ojitos esto yo se los hago a mis fofichitas que son humanos entonces como todo hay que ir experimentando miren también lo voy a aplicar acá para ver qué tal qué tal se ve les cuento que es la primera vez que hago este personaje y me ha encantado espero que también les esté gustando a ustedes miren así le he definido un poquito más el iris de este rostro y ahora con el pintapuntos o el revés de su pincel delgado o el de la parte afilada de su palito de madera vamos a hacerle los otros destellitos que queden por ahí miren por ahí y por acá quizás no les vaya a notar mucho porque tiene las rayitas pero ahí está y listo miren chicas así ha quedado el pintado de nuestro rostro de la galletita de jengibre en este caso lo voy a utilizar para el machito y esta para la para la hembrita pero así lo he elaborado todo el de ella se ve como con sombra con más pestañas porque es una una nena y pues él no le podríamos hacer mucho pero ya sí para que sean la parejita les voy a mostrar cómo hacerle el moñito al rostro de ella y así concluimos en el siguiente video vamos a poder eh apreciar eh cómo elaborarle el gorrito a nuestro a nuestro amiguito galletita de jengibre chicas miren voy a utilizar un cuadradito de foamy escarchado de seis por seis un cuadrado perfecto acá voy a hacer unos cortes a la mitad sin cortarlo tan de lado a lado por todos los extremos del cuadrante hacia en medio miren no he llegado o no he traspasado así por uno de los lados vamos a sacar el triángulo que ustedes pueden imaginarse que tiene en medio así de esta forma en la en el triángulo que está frente a este ustedes van a hacer unos cortes quitando los triángulos que imaginariamente se pueden notar miren para dejar esta tira aquí en el medio listo en esos otros triángulos que me han quedado lo que vamos a hacer es aplicar silicón en los bordecitos y traerlos a pegar acá en el centro para que les haga la cita de su moñito esperamos acá que seque para que peguen muy bien y ya nos quedó así lo mismo van a hacer en el triángulo de enfrente esta manera de hacer un moñito es sumamente fácil chicas y quedan bellos bellos a mi me encanta miren acá voy a continuar haciendo el corte porque porque en esta parte donde están estos dos si ustedes quieren lo pueden dejar así si no miren le van a sacar otro triángulo más esto es para definir lo que vendría siendo los los lacitos que cuelgan del mismo moño esta pieza ustedes la van a pegar hacia atrás miren le dan vuelta la pieza y la pegan hacia atrás así de esta forma para que por enfrente se les vea así y esta tirita que han dejado aquí ustedes la van a llevar miren por en medio y la van a terminar pegando atrás le sirve como el que define el moñito y listo miren como nos ha quedado nuestro moñito para nuestra galletita de jengibre hembra muy muy fácil muy muy práctico y bello entonces este acá miren vamos a colocárselo en el del lado que ustedes quieran voy a aplicar silicón en esta parte y vamos a pegarle su moñito así estoy esperando que esto seque estas puntitas que les han quedado aquí miren ustedes pueden llevarla para pegar acá en la frente de ella que no anden volando por allí así miren traten de que este moñito quede un tantito alzadito para que se le note y miren así nos ha quedado nuestro rostro de nuestra niña jengibre o nuestra galletita jengibre la versión de la nena de esta forma y el del niño es este que a él le vamos a hacer un gorrito de cocinero pero lo pueden ver en el próximo tutorial que es precisamente para cómo mostramos hacer un gorrito para un cocinero y es la misma dinámica que pueden hacer para cualquier cocinero mini humano fofucha miniatura una de de cualquier tamaño porque es la misma dinámica o la misma el mismo tutorial solamente en proporciones es lo que varía entonces no se pierdan el próximo tutorial chicas que va a ser para hacer el gorrito de cocinero de nuestro jengibre o para cualquier personaje de cocinero entonces hasta aquí les dejo esta clasecita practiquen que es la mejor forma para que puedan aprender o para salir de cualquier duda en cuanto a sus proyectos entonces nos vemos en un próximo video muchísimas gracias no dejen de suscribirse a mi canal a mi instagram a mi tiktok a mi eh página de facebook y sobre todo a mi canal de youtube un gusto chau chau